Hola amigos de Juan y Checho, soy Pablo y en esta ocasión les voy a enseñar la tercera parte de la ranchera que estábamos viendo, que es el matamargo. Yo le llamo a tercera para que la aprendan mejor. Voy a tocarla desde el principio para que vayan viendo cómo continúa el tema. ¡Gracias! ¿Ya? Entonces en esa parte hicimos la primera parte, la segunda parte y se vuelve a repetir la primera parte. Entonces, aquí cambiamos de la tonalidad de Re, ahora pasamos a la tonalidad de Sol. Estamos en Re y vamos a pasar a Sol. Y lo que hace aquí, hace primero una escala ascendente de Sol mayor, ascendente porque se va hacia abajo de la acordeón, hacia la parte aguda. Hacemos. ¿Ya? Entonces, esa parte. Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Fa, Fa sostenido. Después repetimos el Fa sostenido, Mi, Re. ¿Ya? Y después hacemos Mi, Re, Si. Y ahora repetimos el Mi, Re, Si, pero haciendo hartas veces Si. Ahí después voy a colocar cuántas notas son específicas, pero es Mi, Re, Si y después Mi, Re, Si con varios hijos rápidos. Después, Re, Do y La. Lo mismo, pero con Re, Do y La. Dos veces. Y volvemos al Mi y Re, Si. Sonaría algo así. Y después volvemos a repetir. De aquí en esta parte, aquí cambia. Un Re, Do, La, Se hace una vez. Y hacemos. Si, Do, Si, Do, Re. Fa sostenido, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Sería algo así. ¿Ya? Entonces, esa sería la tercera parte. Vamos a volver a tocarla. A ver si la pueden con los bajos para que lo escuchen. En tonalidad de Sol, entonces. Y ahí nos faltaría solamente la cuarta parte para terminar la canción. Así que espero lo hayan entendido. Disculpen las pifias porque la toqué sin ningún corte de corrido. Así que ahí voy a colocarle abajo en la descripción las notas de la tercera parte para que vayan aprendiéndola. Un gran saludo de Juan y Checho. Y ya nos vemos. Voy a subir videos más seguidos. Así que suscríbanse. Compartan. Y denle algún like ahí en nuestros videos para seguir haciendo. Un abrazo. Y ya nos vemos.